Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestro seminario de introducción a las inversiones online. El día de hoy, por favor, les voy a pedir a los asistentes que me vayan confirmando por medio del chat que se vea nuestra presentación, nuestra imagen de logotipo de XTV, que el audio se escuche de manera correcta y así podamos partir, ¿vale? Mientras tanto, pues voy a saludando a todas las asistentes, deseándole que tenga una feliz tarde, que puedan estar en su casa, que podamos aprovechar el seminario al máximo y por favor me vayan comunicando que el audio y video se vea de manera correcta. Perfecto, pues muchas gracias a todos los asistentes que van diciendo que se escucha de manera correcta. Les agradezco mucho por su participación, pues nosotros están, al fin y al cabo, a tratar de hacer un poquito más ameno esto. Seguir por el tema de la distancia, pues bueno, normalmente es un seminario que hacemos presencial en nuestras oficinas. Recordemos que tenemos una oficina en Ciudad de Santiago, Chile, aquí en Santiago de las Condes. Tenemos oficinas también en lo que es oficina de representación en México, en Perú, en fin. Pues bueno, felices tardes a todos. Les cuento, para el seminario de hoy, introducción a las inversiones online, yo normalmente trato de tocar tres temas principales. El primero, que son las inversiones online, un análisis cualitativo, un análisis comparativo con las grandes casas de inversión, con las casas de inversión tanto antiguas como recientes. Y también hago un poco con respecto al mercado directamente, particularmente como, ok, tengo claro que son las inversiones online, ahora me voy directamente a qué quiero hacer, cómo lo debo hacer, cuáles son los pilares fundamentales del trading y así pues usted pueda establecer una estrategia de mercado o por lo menos crear unos pilares fundamentales del trading. Perfecto. ¿Cuáles son las primeras condiciones? Pues bueno, saludarlos a todos. Las primeras condiciones del seminario, vamos a ir haciéndolo y vamos a ir, las preguntas las vamos a dar para el final. Yo normalmente siempre me gusta dejarlos unos de cinco a diez minutos para ir haciendo preguntas y ir aclarándolas a todos, ¿vale? Sin más, pues damos por iniciado nuestro seminario de introducción a las inversiones online. Pues bueno, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ya ¿qué son las inversiones online? ¿Cuáles son las ventajas que tengo yo de iniciar a hacer las inversiones online y cómo las debo hacer? Primero, que nada, esta pregunta es bastante fácil y a ver si así me escuchan un poco mejor. Ahora sí, a ver si se escucha bien. Por favor, confirmame que se escucha y que se vea de manera correcta. A ver, ¿qué son las inversiones online? Pues mira, las inversiones online no es más que la oportunidad de yo poder invertir, ingresar y conocer todas las posibilidades de inversión en los mercados financieros. Obviamente desde la comunidad de mi casa, desde la comunidad de mi oficina o de cualquier lugar del mundo, digámoslo así, donde yo obtenga una buena conexión, donde yo pueda también ver o conocer o poder tener un buen acceso a internet. ¿Ok? Entonces, ese simplemente es el beneficio que tenemos. Ahora, ¿cómo accedo yo a las inversiones online? Si bien es cierto, las inversiones online, como le digo, necesitamos un broker. Un broker no es más que un intermediario, XTV es un broker, es un intermediario entre la persona, entre el cliente, la bolsa de valores y alguien tiene que dar un proveedor de liquidez, alguien tiene que ser un proveedor de tecnología, en este caso es XTV. ¿Qué sucede? Que bueno, gracias a los brokers de inversiones online, usted puede invertir, bien sea en todo lo que les estoy mostrando acá, que es nuestra página principal, que es el mercado Forex, índices y materias primas. ¿Ok? Y puede invertir directamente en acciones ETF de lo que todo lo que son CFDs, contrato por diferencia. Intérense que los CFDs no es más que un producto financiero. Hay acciones sintéticas, hay acciones físicas, hay opciones. Los CFDs es un producto financiero exactamente igual, lo único que usted se beneficia del diferencial de precio. Si yo compré a 100 dólares y subí a 110, gané 10 dólares. Si yo compré a 100 dólares y cae, yo liquido mi operación a 90, me perdí 100 dólares. Es así, es simplemente una promesa de compra en el cual usted se beneficia del precio. Ese es el primer punto que debemos entender bien clarito. ¿Qué son los CFDs? ¿Qué sucede? Que bueno, obviamente aprovechándonos del gran potencial tanto de rentabilidad o el gran potencial que tiene el mercado financiero para moverse y tanto todo el mercado como tal, que yo puedo invertir en más de 1500 instrumentos, yo me puedo aprovechar de todo esto, de todos estos tipos de inversión. Además de ello, también es cierto que nos permite diversificar perfectamente nuestra cartera de inversión en un aspecto geográfico, como también llevar a cabo una gestión de riesgo activa. ¿Para qué? Para que la gestión de riesgo, pues yo colocando un stop loss, un take profit y nos permite a nosotros minimizar las complicaciones del apalancamiento, pero sin perder yo la oportunidad de ese beneficio. Como les decía, ¿qué hago yo para yo diversificar? Yo puedo diversificar mi cartera y lo primero que yo debo de hacer para diversificar mi cartera es tener claro cuál es el dinero, cuál es mi fondo de inversión. Según mi fondo de inversión, yo puedo diversificar Forex en índices, que era cuando yo les comento en índices, yo puedo diversificar geográficamente. Las dos primeras letras son del país, los tres dígitos siguientes son directamente de la cantidad de empresas que cotizan. Y tenemos acá, este es el FTSE de Gran Bretaña, que en este momento se ve muy afectado por el tema de lo que estamos hablando del Brexit, si se llega o no se llega a un acuerdo. Vemos al DATS alemán, que va subiendo bastante bien, se va controlando casi un 1% diario, es uno de los principales índices de Alemania, que si bien es cierto Alemania está bastante complicado por el número de contagios, pues las inversiones o las exportaciones van funcionando bastante bien. Y tenemos todo lo que es Estados Unidos, tenemos el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard & Poor's y el Russell 2000, que pues van fluctuando bastante bien con un posible paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos, una jornada de vacunación bastante buena, que lo vamos a ir viendo, ya lo vamos a ir viendo en la plataforma, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que se trata. Generalmente las inversiones online lo que me permite a mí es diversificar tanto geográficamente, según dónde yo voy a estar operando, según el mercado, el horario y según el continente donde yo me quiero enfocar. Si yo me quiero enfocar en Europa, tengo contendo mercado americano, europeo, tengo todo lo que es el mercado americano y tengo también mercado asiático, para la gente que le gusta operar en madrugada. Yo quiero operar en un sector financiero como tal, mira, yo quiero operar en metales. Tengo el oro, el oro, perdón, el aluminio, tengo también un poco del café, de agricultura, tengo el maíz y el petróleo, lo vamos a ir viendo en la plataforma, y tengo todo lo que son los CFDs directamente de acciones, que en este minuto es verdad que las acciones se han vuelto bastante populares, pero ha bajado un poco la negociación y las acciones, se han ido más que todo a los índices, los índices tienen mayor potencial. Entendamos que los índices no hay más que un holding de todas las empresas de mayor capitalización, un ejemplo, el Nasdaq, el US100, las 100 empresas de tecnología de Estados Unidos, donde cotizan Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Tesla, y que entran como un holding completo a ser un pilar de empresas sólidas en el mercado. ¿Vale? Entonces, pues, de esto se trata de entender qué son las inversiones online. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Y es aquí donde yo voy con mi análisis comparativo. ¿Cómo yo hago un análisis comparativo? Pues usted tiene al invertir, hacer inversiones online, la primera ventaja es que lo puede hacer desde la comodidad de su casa. ¿Bajo qué? Voy a entrar a la plataforma, a la XStation, para yo ingresarme, voy a conectarse, plataforma XStation, y me abre. Esta es mi plataforma. ¿Qué sucede? La primera ventaja que yo tengo es que por medio de esta plataforma, yo puedo hacer mis inversiones online desde la comodidad de mi casa. No solamente desde mi casa, sino es que también tengo bajas comisiones. Aquí no me van a cobrar comisión por comprar, por vender, por retirar, por depositar. No me van a cobrar comisiones por mantenimiento de cuenta. No me van a cobrar comisiones por resguardo de los títulos de valor. Es lo que normalmente son las letras pequeñas de operar una corredora de bolsa. Usted está con que están pagando igualmente el título de valor online, le cobran una comisión por resguardo de título de valor. Si usted deposita, le cobra un porcentaje. Si usted retira, le cobran un porcentaje. Entonces, para mí es una ventaja absolutamente a destacar de las inversiones online. También, obviamente, por medio de una plataforma financiera, usted puede tener un buen apalancamiento. Entendamos que un apalancamiento no es más que... El apalancamiento no es más que la oportunidad de usted poder operar con un capital un poco más alto de lo que generalmente debería de operarse. Si yo tengo un dólar, yo puedo operar 200 o 200 dólares, teniendo un dólar de garantía. Pero, mucho cuidado, que si yo no controlo mi gestión de riesgo, se me puede complicar. La idea es tener siempre una gestión de riesgo activa. Un stop loss, parar pérdidas. Un take profit, recoger ganancias. ¿Vale? Pero hay otras ventajas que no se pueden olvidar, aparte de estas dos. Lo primero, bajas comisiones. Entonces, operar tanto a la alza como a la baja. ¿Qué sucede? En esto, esto pasaba mucho y les quiero mostrar un poco lo que sucedía durante la pandemia para los clientes nuevos que estamos teniendo. Esto sucedió todo el mercado americano, si bien es cierto las bolsas tienen un impulso, un canal alcista totalmente claro, pero esto sucedió durante la pandemia. ¿Vale? Esta fue la caída fuerte de la pandemia. Muchos clientes que estaban operando en corredores de bolsa, muchos clientes que estaban en Wall Street o en las casas de inversión, no puedes vender tu título barro. Lo vendes al precio que está. Y hoy cuesta esto, pero mañana cuesta menos y mañana cuesta menos. Entonces, tú dices, ¿a dónde lo voy a vender y a qué precio? Y realmente lo vendo y quién lo está comprando? ¿Hay liquidez? ¿Qué sucede? Cuando usted entra con un broker de inversión, usted puede comprar tanto a la alza, aprovechar todo este mercado alcista, como aprovechar todo este mercado bajista. ¿Para qué? Porque todo ese mercado lo que te permite a ti es o yo comprar, adquirir un producto y venderlo más caro, o yo vender, que es adquirir un producto a una consignación, digámoslo así, donde yo tengo la posesión, no tengo la posesión, lo vendo, cuando él me pague, yo es que hago la compra. ¿Se entiende? Es como una venta cruzada, pero simplemente a consignación. Eso me permite entrar, repito, tanto a la alza como a la baja, comprar o vender. Otra condición importante es que a mí me permite entrar al mercado según cada mercado, es verdad que sí, pero me permite saber la negociación del mercado. Yo puedo entrar a un mercado que cotice como futuro, como Forex, como índices, que cotice en las 24 horas. Cierran un par de horas, pero están abiertos todo el mercado. Cerra una hora, 30 minutos, 45 minutos, y vuelve a abrir. ¿Qué es eso? Que yo no tengo que ir al banco o llamar a mi banco en un horario de trabajo laboral, que seamos sinceros, va a poder trabajar hasta las 5 de la tarde, y yo tengo que llegar a mi correo y decirle, oye, por favor, véndeme la acción, cómprame la acción. Eso no pasa acá. Eso ya lo dejamos en los tiempos de antaño, en los años 80, en los años 90 que pasaba esto. Ya actualmente no pasa. No necesitas de una persona para tomar tu posición. Si de repente yo estoy a las 2 de la mañana y, no sé, estoy llegando a mi casa, quiero revisar un poco mi versión, lo puedo hacer, porque tengo las 24 horas abiertas en el mercado de lunes a viernes. Otra, como les decía, diversificar geográficamente. Yo puedo diversificar según mi horario donde yo opere, bien sea en Estados Unidos, todo lo que es continente americano. Puedo operar también en Asia y Pacífico para lo que es nocturno, y puedo operar para la madrugada todo lo que es Europa. Esto lo que me permite a mí es según mi horario donde hay mayor líquido. Otro importante es gestionar mi propio riesgo. Yo por medio de una operativa de stop loss, que decía parar pérdidas, take profit, recoger ganancias, yo puedo definir si yo quiero hacer una compra o una venta, ¿vale? Si yo hago una compra o una venta a lo que me dice, yo estoy vendiendo, no me permite, no me habilita el botón de compra. Estos son medidas de seguridad, de que, oye, que yo estaba cerquita y de repente pasó alguien y me golpeó, entré donde no quería. No, son medidas de seguridad que me permiten a mí no poder hacer una venta cuando yo estoy seleccionando una compra. Y lo que quiero que veamos de acá, que esto es muy importante, es una gestión de riesgo activa. ¿Cómo yo gestiono el riesgo? Yo puedo decir la cantidad de dólares, pips, dólares o porcentaje de mi cuenta, que yo quiero tanto arriesgar, yo quiero arriesgar 50 dólares esta pequeña posición, menos 50 dólares, pero si yo voy a buscar 50 dólares, la regla me dice que yo voy a arriesgar uno para buscar 2 o 2.5 o 3. Yo voy a buscar 100 dólares. Con estas medidas de seguridad, yo ya tengo claro que lo que voy a arriesgar son solamente 50 dólares, pero lo que voy a ganar son 100 dólares. Y que de repente el mercado me toca 100, se me dispara y podría llegar hasta los 105 y se devuelve. Sí, pero al principio tienen que entender que una gestión de arriesgo activa debe estar, debe estar, es importante, es importante que todo el mundo la tenga, que todo el mundo la revise y que todo el mundo la lleve a cabo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Otra ventaja que yo considero, y con su permiso voy a tomar un poco de agua. Otra ventaja que yo considero que es importante, es manejar la sensación del mercado. Es verdad que yo puedo entrar con un corredor de bolso, yo puedo entrar con una cuenta demo, pero la sensación de mercado, de yo saber cuándo voy perdiendo, que vale más perder un dólar o ganar un dólar en una cuenta real que 100.000 en una cuenta demo es importante, porque esa sensación del mercado solamente me la va a dar el mercado real. Cuando yo voy que, oye, mi beneficio está en el negativo, ¿qué tengo que hacer? Voy en positivo, cierro, lo dejo un poquito más, soy un poco más ambicioso, ¿qué debo hacer? Eso es importante, eso te le da únicamente la cuenta real. Y los clientes pueden entrar con un capital pequeño, no tenemos monto mínimo. Así está desde tarjeta de débito, tarjeta de crédito, screen, etc. Pero usted controla una sensación del mercado pequeño con un capital moderado que le permite a usted ir día a poco, entendiendo, ¿vale? Entonces entendiendo el punto número uno, que es directamente que son las inversiones online y cómo se hacen, ya podemos pasar al punto número dos. Perfecto, entiendo las inversiones, entiendo el broker, ya sé lo que es un broker, ya sé las ventajas comparativas. Ahora, yo quiero invertir en la bolsa. ¿Cómo lo hago? Es la primera pregunta. ¿Qué debo tener en cuenta yo para abrir una cuenta? Lo primero que debo tener es disponer de un broker de inversiones que nos permita acceso al mercado. Eso es importante, ¿vale? Como preguntaban acá la gente o los asistentes directamente por YouTube, es importante que yo conozca un broker de inversiones. Tengo claro, elegí mi broker, elegí XTV. La primera pregunta que me tengo que hacer es conocer por quién está regulado. Ahí tenemos la respuesta de cuántas personas tenemos regulado. Ahora, ¿está autorizado? Si está regulado, está autorizado. Efectivamente, ya, es lo importante. Lo que yo necesito saber es por quién está regulado, dónde tiene oficina, quién es mi ejecutivo, quién es el jefe de análisis, para yo poder entender el mercado. Si yo no entiendo el mercado, si yo no lo comprendo o yo no entiendo eso, directamente tengo que recurrir a una persona. Entonces, es muy importante que entendamos que yo necesito conocer el broker. Ahora, si bien es cierto, los brokers online hoy en día es una de las mejores opciones, que me considero yo que una de las mejores acciones de tener en cuenta, ya que su operativa, ya que las comisiones nos permiten a nosotros gestionar nuestras propias finanzas. Es importante, repito, que conozcan el broker. Donde está regulado es importante que tengan confianza con el broker. Aquí, pues, lastimosamente por pandemia no podemos recibirlo, pero nosotros en nuestra oficina nos encanta recibir a los clientes que conozcan la oficina. Las oficinas son para los clientes y entendemos que las regulaciones le da tranquilidad a los clientes, seguridad y a nosotros nos da prestigio. No todos los brokers pueden participar por 15 regulaciones, 12 regulaciones. Entonces, entendemos eso, entendemos que la regulación es necesaria para el mercado. Ahora, ¿cuál es el beneficio que tengo yo de un broker? Aparte de acceder al mercado, poder apalancarme. El apalancamiento es un crédito. Y explico el apalancamiento bien para que lo tengamos. ¿Vale? El apalancamiento es un crédito que me permite a mí operar de mayor forma, de mayor capital al que yo tengo, arriesgando poco, pero obviamente pidiéndome una garantía. Si yo tengo, voy a un banco y el banco me dice, mira, yo te doy un crédito de 200 dólares, pero tú me tienes que dejar a mí el 25%, el punto 25, el 1%, el 1%. Es la garantía. Eso es el margen. Esto que ven acá es el margen, es la cantidad de dinero que solicita el broker para usted poder entrar en esa posición. Es un margen. El patrimonio no es más que la cantidad de dinero que usted tiene, real, bien sea con ganancias o pérdidas. Y el balance es todas las posiciones que usted tiene sin asumir pérdidas. Si yo voy ganando 100 dólares, pero no asumo la ganancia, simplemente está en mi balance, no está en mi patrimonio. El margen libre es la cantidad de dinero que yo tengo en el mercado, es la cantidad de dinero que yo tengo para yo poder aguantar la fluctuación o que yo pueda tomar otra posición. ¿Vale? Entonces es importante que conozcamos esta terminología. Ahora, perfecto. Tengo claras las inversiones. Tengo claro que es el apalancamiento. Tengo claro qué broker quiero, estoy regulado, qué es mejor, cuáles instrumentos tengo. Después de yo elegir mi broker, debo tener claro qué tipo de cliente quiero ser. ¿Quiero ser un cliente base? ¿Quiero ser un cliente plus? ¿Quiero ser un cliente VIP? ¿Qué cliente quiero ser? ¿De qué va a depender? Eso va a depender primero del capital de inversión que tengamos, es lo primerito. Y lo otro que va a depender también, va a depender es de el spread o de la comisión que yo quiera que me cobren, o bien sea más pequeña, porque soy un trader más rápido de hacer muchas negociaciones, o no me importa tanto la negociación, lo que yo quiero es aprender. Eso también es importante. Ustedes pues vayan viendo qué es lo que ustedes están buscando. Ahora bien, después de yo elegir qué tipo de cliente quiero ser, entendamos que todos los clientes tienen el mismo acceso a todos los mercados, 1500 instrumentos. Forex, índices, materias primas, criptomonedas, lo que son acciones y lo que son ITN. Esto no va a cambiar según el tipo de cliente, lo único que va a cambiar es la asesoría, las recomendaciones y el spread, la comisión. ¿Vale? Entonces, perfecto. Debo también de pensar que tengo todos los instrumentos financieros, que puedo operar en todos, pero que generalmente yo debo de ser claro y consciente cuál es mi presupuesto. Según mi presupuesto, mi abanico hace pequeño, base o VIP. Eso yo lo veo como un abanico. Entre más dinero tenga, más oportunidades tengo de abrir yo mi abanico. Entre más pequeño, pues más pequeño va siendo. Yo me puedo ir especializando en eso. ¿Vale? Ahora, perfecto. ¿Qué son las inversiones online? Lo tenemos claro. Tengo claro el broker. Tengo claro de más o menos el apalancamiento. Tengo claro que es el margen. Ahora me voy a... Tengo claro el tipo de cliente que quiero ser y el fondo de inversión. ¿Qué debo de hacer ahora? Saber mi tipo de análisis. ¿En qué horario voy a operar? Mira, yo soy una persona que trabajo. Tengo mi empresa. Tengo mi compañía. Solamente llego a trabajar. Llego a operar, a distraerme un poco en las noches. Mi mercado es el asiático. Mira, no, yo opero en las madrugadas. Mi mercado es el europeo. No, yo opero durante el día. Durante el día saco 30, 10 minutos, 20 minutos, hago un pequeño análisis. Me apoyo de Pablo Gil, de la visión semanal de Pablo Gil, o de mi analista, o de mi ejecutivo, de los morning meetings que enviamos y tomo posición. Mi mercado es el asiático. Y con eso, lo que me permite es yo saber el horario. ¿Dónde di mayor demanda? ¿Dónde hay yo mayor oferta? Ahora, ¿qué tipo de análisis tengo que hacer yo? Hay dos tipos de análisis. El primero es el análisis fundamental. ¿Ok? Es importante que quiero que lo conozcan, quiero que lo entiendan. Y el segundo es el análisis T. ¿Qué es el análisis fundamental? Mira, el análisis fundamental no es más que tome en cuenta todos los datos disponibles, bien sea de un mercado financiero, para yo contribuir a determinar una toma de decisión. ¿Qué quiere decir eso? Mira, yo tengo noticias y tengo calendario dentro de la misma plataforma. El calendario me dice, aquí tengo todo lo que es un calendario de impacto. Impacto alto, yo porque lo tengo arreglado, pero ustedes lo pueden modificar si desean, todos los niveles. Ustedes pueden tener todos los niveles. Tiene un impacto bajo, que son noticias o indicadores macroeconómicos de bajo impacto, de medio impacto y de alto impacto. Conferencia de la FED, un impacto alto el día de hoy. De eso se retrata, de que yo, según las noticias, tengo un análisis fundamental donde me permite a mí tomar la decisión y también con respecto a las noticias. Aquí me aparece qué sucede con las noticias, qué está pasando con las aptas de la FON, cuáles son los instrumentos financieros. Los inventarios del petróleo caen al menor de lo esperado. Este tipo de noticias fundamentales me permiten a mí tomar una posición en el mercado. También tomen en cuenta, obvio que sí, tomen en cuenta publicaciones geográficas, que cuando hablo de publicaciones geográficas son cosas como terremotos, atentados, ese tipo de cosas. Hace una semana un atentado en Medio Oriente, un buque petrolero, entonces el petróleo se disparó. Tenemos también lo que son publicaciones geográficas, económicas, macroeconómicas y obviamente los resultados trimestrales de cada compañía. Eso ayuda a la Nasdaq, ayuda al Standard & Poor's, nos ayuda mucho. Ahora, ese es el análisis técnico. ¿Cuál es el análisis fundamental? ¿Cuál es el análisis técnico? El análisis técnico, para que se entengamos, se centra directamente en el gráfico, en lo que es el gráfico. Esto es el gráfico. Y se centra únicamente en esto, en ver o para yo poder predecir los movimientos a futuro. ¿Qué sucede? Que a mí lo que me permite es, todo punto, todo mercado es cíclico. Si se dan cuenta, el mercado es cíclico. Yo lo que necesito es predecir por si va a la alza o a la baja y cuándo va a ser el tiempo en el que yo pueda poder ver nuevamente ese precio y ese mismo precio de mercado. Yo hubiera podido comprar acá, salgo acá o de repente voy a una corrección y puedo esperar. Esto lo que me dice es que yo si me centro en el gráfico, en un análisis técnico puntual, me va a poder yo proyectar, predecir cuál es el posible movimiento más adelante del mercado. ¿Vale? ¿Cómo yo hago un análisis técnico? Tengo tendencias, que son directamente tendencias, canales, alcistas, soportes y resistencia. Los soportes obviamente son los suelos, que pueden ser los máximos anteriores y mínimos recientes. Y los techos, que son obviamente los máximos anteriores, que son los techos de mercado, donde me va a tocar todo. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ya vamos aclarando el punto número dos. ¿Vale? No sé si de repente se le van surgiendo unas dudas. Yo ya voy por el punto número dos. Entiendo que entendemos qué son las inversiones online, entendemos el aplancamiento, entendemos qué son los brokers, entendemos qué tipo de cliente debo ser, cómo regular, cómo obtener las regulaciones de un broker. Me voy directamente a qué tipo de horario quiero tener yo, si es en la mañana, en la noche o en la madrugada. Me voy a qué tipo de analista quiero ser, de trader quiero ser. Un trader fundamental, un trader técnico. Ahora, podemos ir pasando las preguntas y de todas formas, mientras tanto, el punto número tres es que, bueno, ya tengo todo claro. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago yo para hacer una apertura de cuenta real? ¿Cómo hago yo para abrir un broker, una cuenta en XTV? Lo primero que necesito es tener un acceso a la computadora, me voy a abrir cuenta real y en abrir cuenta real abro la cuenta de inversiones donde me pide un correo electrónico, mi país y dar consentimiento. Después de que yo lleno, son tres pasos. El primer paso es mi documento de identidad, directamente mi ficha de cliente. El segundo paso es verificarlo por un comprobante de domicilio o un documento de identidad, lo normal, para ver que usted es la misma persona. Y la última, perdón, y la última y no menor es la de directamente es cargar la cuenta. ¿Cuánto es el mínimo para cargar? Ya van a preguntarme. No hay mínimo. Esto es un proyecto particular de cada persona. Aquí cada inversionista es totalmente diferente. Hay clientes que parten con 100 dólares, 500 dólares, menos de eso. ¿Cómo hay clientes que parten ya que conocen y parten con 5 mil, 10 mil dólares? Son clientes VIP. Va a depender de usted. Siéntase en la tranquilidad de que aquí todo cliente para nosotros es importante, que todas las botas móviles, que a cada cliente le damos la responsabilidad, le damos el trato y le damos la atención que necesita. Entonces, lo importante es eso, que ustedes puedan ir conociendo, que puedan ir entendiendo y que partan desde lo más básico hacia lo más avanzado. Antes de correr hay que aprender a caminar. Después de que usted tiene todo esto claro, ya abre la cuenta y directamente usted puede depositar. ¿Cómo se deposita? Tiene Skrill, tiene Neteller, que son pasarelas online, tiene transferencia bancaria internacional, tiene transferencia bancaria local y tiene para usar compras por internet como Visa o Master. Esas son nuestras pasarelas como tal. La idea es que cada cliente pueda ir según sus gustos. ¿Vale? Y para retirar tenemos tres maneras de retirar. La primera, devolución a la tarjeta de crédito. Oye, yo deposité mil dólares, quiero que me devuelvan estos mil dólares a mi tarjeta de crédito. Se les devuelve. Yo deposité mil dólares y quiero que me devuelvan mi cuenta bancaria. Se le envía una transferencia internacional, su banco se hace hacer el tipo de cambio de dólares a la moneda local. Como si su cuenta está en dólares, le llega en dólares. O la última o la otra es también la de devolución a las carteras online, bien sea Skrill o Netell. Esas son carteras digitales. Si usted quiere, se le puede devolver ahí, siempre y cuando esté a su nombre. Perfecto. Pues podemos ir pasando las ruedas de preguntas. Yo considero que el material que les estoy explicando, espero que quede claro. De todas formas, nuestro seminario queda grabado. Mi correo electrónico es como lo ven aquí en mi nombre. Es Manuel punto Rivera arroba XTB punto com. Sencillo. Si necesitan algo, yo estoy totalmente para ayudarlos. Estoy totalmente para ir entendiéndolos, para ir comprendiéndolos. Si necesitan algún tipo de ayuda, estoy para ayudarlos. Hasta el momento, por el tema de diciembre, yo creo que este es el último seminario que voy a dar de este año. Siempre les traigo una que otro chequeo. Y considero que los clientes que necesiten abrir una cuenta real, que quieran abrir una cuenta real y quieren tener un spread un poco más bajo, sin depósito mínimo, voy a tener unos cupos que he pedido directamente para que me los den y para los clientes que entren hoy. Los clientes que necesiten, lo único así es que hasta el día viernes, porque es la única opción que me han dado. No me dan días más, sino, oye, los clientes que entren de hoy al viernes de cualquier país tienen cuenta VIP sin montominio. ¿Para qué? Para que tengan un menor spread, para que puedan ir conociendo, para que puedan ir teniendo los seminarios de Pablo Gil y poder acceder. ¿Vale? A ver, me están preguntando, por acá nos preguntan, que obviamente, que si el trading es e-professional o e-forex es verdadero. Mira, yo creo que el trading, no sé, no sé la competencia, pero yo creo que el trading es totalmente, es una manera de vivir siempre y cuando se tenga mucha disciplina, entre cuando se tenga mucha constancia. Es cierto que los primeros años es complicado, pero, o el primer año es de adaptación, es un primer año donde hay tropiezos, pero con una buena gestión de riesgo. Lo importante es como cuando estamos aprendiendo a montar bicicleta. ¿Nos vamos a caer? Nos vamos a caer. Nadie aprende a montar bicicleta sin tropezarse. Nadie tiene una ratioacertibilidad en el trade del 100%. ¿Nos vamos a caer? Sí. ¿Qué es lo importante? Que esa caída no nos tengan que amputar un brazo, no nos tengan que cortar una pierna. No. Un raspón, nos cuidamos, ya sabemos cuál es el error y seguimos adelante. ¿Vale? Y nos están preguntando con respecto a la custodia de instrumentos. Mira, en XTV no se cobra custodia. ¿Qué sucede? Es una de las ventajas comparativas o competitivas que tienes con una banca de inversión. Estos son, la custodia directamente con instrumentos financieros a través de internet. ¿Vale? No te podemos cobrar una custodia porque son CFD, son contratos por diferencias online. Si tú vas para una casa de inversión te van a cobrar una custodia, un porcentaje de custodia porque ellos lo tienen en una caja fuerte y son instrumentos financieros online. Igualmente es una manera de, como también ganan los bloqueos, las casas de inversión. En XTV no se cobra custodia. En XTV se gana únicamente por spread. Por el tipo de diferencia entre un precio de compra y un precio de venda. Entendamos que el spread es, si vamos a una casa de cambio a comprar moneda extranjera, nos vamos a dar cuenta que lo venden a 100, lo compran a 100 y lo venden a 120. Lo compran a 3.000 y lo venden a 3.200. Lo compran a 700 y lo venden a 750. Esa diferencia es realmente cómo gana la casa de bolsa. Tenemos por acá también nos van preguntando, si usted quiere puede ser VIP. La idea es que yo estoy como para Latinoamérica como branch manager, departamento de análisis. Cada cliente tiene un ejecutivo. Yo estoy directamente con los clientes VIP. Si usted necesita que yo los ayude, los puedo ayudar. Obviamente me encargo de Latinoamérica. Es cierto, hay cada persona para cada departamento. Está el de Colombia, están los de Perú, están directamente los de Chile. Y usted puede tener cualquier tipo de ejecutivo. Si de repente ve, también lo puedo ayudar yo. No tengo ningún tipo de inconveniente. Saludos a las personas que nos van escribiendo. Igual un fuerte abrazo para todos. Una feliz tarde. Pues aquí nos están preguntando con respecto a, ¿salen directamente a la bolsa o estoy de intermediario del broker? A ver, aquí normalmente van directamente al mercado. ¿Vale? Hay un proveedor de liquidez y salen directamente por medio de la plataforma. Eso es lo ideal. Eso es lo normal. Hay brokers dentro de la competencia que es simplemente un marcador y dice están saliendo y mentira, se quedan dentro de la casa. Nosotros no somos un broker que tenemos meses de negociación. O sea, todo va directamente por la red a todo lo que es la bolsa o todo lo que es el mercado global. ¿Vale? A ver, nos están preguntando por acaso. Se van creciendo estas preguntas. Nos quedan pocos minutos, pero bueno, voy a responder un poco. A ver, si un broker teóricamente cierra y un broker online llega a la quiebra, es complicado. Ahí pasa a otro tema. Hay que ver muy bien el broker. ¿Cuántos años lleva en el mercado? ¿A cuántas veces ha cambiado de nombre? ¿Por qué ha cambiado de nombre? ¿Quién es su principal cliente o quién es su principal proveedor? Cuando un broker quiebra, tengo entendido que respalda desde cierto capital hacia arriba o desde cierto capital hacia abajo. Es lo normal. Es como el riesgo. En XTV no tenemos ese problema. Llevamos más de 16 años siendo como broker de inversiones. Sufrimos, superamos la crisis de Uprime, superamos la crisis del 2020 del COVID. Es decir, que un broker que nosotros como particular cerremos, no hay por qué. Yo creo que nos va bastante bien. Hacemos las cosas bastante bien con regulaciones, auditado. Y yo creo que eso acá no pasa. Pero hay brokers o la competencia, los brokers que están en la calle, pues sí pasa. Usted puede operar, pues, para todos los clientes que están preguntando dónde partes pueden operar, pueden operar de cualquier parte. No tenemos ningún tipo de restricción, únicamente para la gente de Venezuela, por el tipo de cambio. Perú, perdón, Cuba, por el tema también que hay de un tipo de cambio. Y el resto, Estados Unidos, por la ley de France, siempre y cuando si usted es residente americano, no puede. Pero si usted vive en los Estados Unidos y no es residente y tiene una residencia en otro país o otra nacionalidad, puede operar con nosotros sin ningún problema. A ver, una cuenta VIP, son cuentas que tienen un 75% de descuento en spread, son cuentas que tienen un ejecutivo y un analista financiero, en este caso entraría yo o José Raúl Godoy, que es el para Santiago de Chile, donde usted tiene un analista, recibe análisis de mercado en preapertura, cierre de mercado, una noticia en particular del día para que usted pueda ir teniendo esa recomendación. ¿Vale? Esos son los clientes VIP que obviamente tienen un spread mucho más pequeño. ¿Vale? Me están preguntando que si los mercados financieros son rentables. Pues mira, realmente rentables, yo creo que depende mucho de disciplina. Son rentables, sí. Hay que tener disciplina, hay que saber conocer los mercados, hay que saber que esto lleva un poco de trabajo, tiempo y dedicación. Para ser rentable hay que tener una buena estrategia, hay que tener un buen panorama y lo importante, una buena gestión de riesgo. ¿Vale? Mira, Scalping hay distintas estrategias y aquí abren todas las estrategias para todos los clientes. Aquí tiene desde hacer intraday, que son operaciones durante el día, para hacer scalping, donde cada cliente abre y cierra en pequeñas posiciones de minuto, o swing trading a más alto. Que si tengo alguna relación comercial con estas personas que me están comentando de R1 Capitari, absolutamente no. Somos empresas totalmente diferentes, no hay ningún partnership, no hay ninguna relación comercial con ellos. ¿Vale? Con ninguna persona tenemos relación comercial, siempre y cuando menos si son otros brokers o competencias. ¿Vale? Aquí las cuentas no son, no gestionamos inversiones. Nuestras cuentas son todas autogestionadas. ¿Qué quiere decir autogestionada? Cada cliente opera su propio dinero. Nosotros le damos guías, seminarios, aprendizaje, lo enseñamos. Pero todas las cuentas son realmente autogestionadas. ¿Ok? Eso quiero que lo entiendan. Aquí no hay, si hay una persona que les diga, te manejamos la cuenta. Yo soy de las personas muy, muy escéptica a eso. No me gusta que me mueven el dinero. Porque cuando vamos bien, va bien. Pero cuando vamos mal, nadie se responsabiliza las cosas cuando van mal. Esa es la diferencia. ¿Vale? Perfecto. No hay ningún problema. Acá están a la orden. Están los chicos ejecutivos de inversiones para contactarlos. Los CFDs, lo digo, no tienen, tienen un costo de 20, tienen un costo de inversión. Si usted opera en el mercado spot, en el mercado diario, contable diario como el Forex, tiene un costo nocturno. Si ofera en futuros como los índices, no tiene ningún tipo de costo. ¿Vale? Va a depender de qué tipo de instrumento financiero. Si está en el mercado spot o está en el mercado futuro. Pues perfecto. Pues a todos los asistentes, muchísimas gracias. Les agradezco el tiempo. Les agradezco todas las preguntas. Espero yo haber podido aclarar las dudas. Como les repito, tenemos, tengo cuenta VIP de aquí al viernes. Si necesitan, por favor, escríbanme un correo, como lo ven acá en este lado, manuel.rivera.xtv.com. Estoy para aclararse las dudas, estoy para ayudarlos, estoy para lo que necesiten. Espero que tengan una feliz tarde. Espero que este seminario les haya llevado a dar un panorama, un pilar sólido de las personas de inversiones online. Nos encontramos en una próxima entrega. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz tarde. Por favor, resguérdense. No olviden lavarse las manos. No olviden cuidarse a ustedes y a su familia. Que tengan una feliz tarde y una feliz fiesta y felices vacaciones. Hasta luego. Muchísimas gracias. 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 Gracias.